Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxer. Naoji Nowe es el boxeador del momento, después de destruir a Marlon Tapales por knockout para coronarse campeón indiscutido super gallo, el monstruo japonés apenas se llevó la gloria y ya se visualiza su primera pelea del 2024, la cual se daría contra un boxeador mexicano que lo llamó sobrevalorado e incluso fue expulsado de Japón, al ser suspendido de por vida de combatir en ese país, estamos hablando de Luis Panteraneri, el ex monarca de las 122 libras es el retador oficial por parte del CMB y distintos reportes señalan que el tijuanense sería el próximo desafío del asiático, el mexicano se ubica en el sexto lugar del ranking mundial y ya tiene tiempo esperando subirse al cuadrilátero contra el segundo mejor libra por libra de la actualidad, Naoji Nowe solo pelea en Japón, así que el tijuanense tendría que meterse en territorio asiático en busca de destronar al héroe local, el tijuanense no tiene buenos recuerdos de sus pleitos allí, en 2017 dio positivo a doping por consumir alimentos contaminados tras su pleito con Shinsuke Yamanaka, se ordenó la revancha para 2018 y Neri perdió su título sin subir al ring, después de pasarse 2.3 kilo en el pesaje, la pelea se llevó a cabo y el pugilista tricolor salió triunfador, pero no pudo quedarse la corona, la comisión japonesa de boxeo tomó la dura medida de suspenderlo de por vida, de combatir en la nación del sol naciente, prácticamente lo expulsó, si el pantera quiere destruir a Inoue, primero tendrá que levantarle el veto, al mexicano no le impresiona el poder del monstruo, declaró en una entrevista para ESPN que lo considera un boxeador sobrevalorado, que no ha ganado a peleadores en su mejor momento, Neri podría tener la oportunidad ante el noqueador japonés en mayo de 2024. 4 4